No sé cómo andamos de inglés y no sé cómo de bien se entienden las letras, pero la canción que acabáis de escuchar se llama Psycho Guns, no está subida en ninguna parte, pero habla sobre la autodefensa feminista y creo que viene bastante a cuento con el día tan fantástico que tuvimos ayer. La verdad es que me enorgullece mucho que tanta gente se movilizase por una pausa tan noble, así que muchas gracias a todas las que pudierais ayer alguna concentración, manifestación. Unas palmas, por favor. ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!